Desde el Infierno ¿Cómo está? Me da gusto saludarlo y darle la bienvenida a este, su programa Desde el Infierno. Este espacio que C7 Multiplataforma dedica para analizar los problemas nacionales, los temas que nos interesan a todos los mexicanos. Buenos días, soy Gilberto Pérez Castillo y lo invito a que me acompañe durante la próxima hora. Hoy vamos a hablar de un tema que es importante para todos nosotros, que es el tema de la salud y del sistema de salud en México. El tema de la salud tiene dos vertientes, yo creo que muy importantes. Una tiene que ver con el prevenir o curar enfermedades, que es un tema fundamental para la tranquilidad de todos nosotros. Pero también tiene un elemento muy, muy importante, que es el económico, que nos permite tener acceso o no tener acceso a los servicios de salud, a los servicios médicos. Y que en algunas ocasiones, cuando no tenemos acceso a un sistema de seguridad médica, un seguro médico privado o público, pues a muchas familias, un problema de salud se los lleva prácticamente a la miseria, prácticamente a perder lo poco que se tiene o lo mucho que se tiene. Por eso es importante que analicemos el sistema de salud en México. Y para hoy, lo invito para que sea parte de este programa, con el teléfono, le recuerdo que tenemos un teléfono abierto para usted, 3030-5307, para que se comunique con nosotros si tiene alguna pregunta, duda o comentario. Y también se puede comunicar conmigo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Gilberto Pérez. Y hoy, para hablar precisamente de este tema, me da mucho gusto recibir aquí al doctor Martín Dávalos Gómez. Él es del Colegio Médico de Jalisco. Presidente del Colegio Médico del Estado de Jalisco. Presidente del Colegio Médico del Estado de Jalisco. Presidente del Colegio Médico del Estado de Jalisco. Asociación Médica de Jalisco. Asociación Médica de Jalisco. Y, bueno, médico con una ya amplia trayectoria, tanto en lo privado, pero sobre todo en la medicina pública, que yo creo que eso te da una visión mucho más clara de lo que es el tema de la salud. Así es. Primero, Gilberto, gracias por la invitación. Creo que hoy sí me hiciste entrada hasta el infierno, ¿no? Ahora sí. Ahora sí me hiciste entrada al infierno. Así es. No, fíjate que es cierto. Creo que hablar ya de 24 años de médico en ejercicio te permite ir avizorando qué está pasando con el sistema de salud del país. Y cuando lo revisas, lo que decías ahorita, fíjate que me pareció muy importante cómo abordaste. Porque precisamente hoy día tenemos que gastarle a la medicina operatoria, a la medicina curativa, a la medicina del mexicano que ya se nos enfermó, del paciente que demanda una operación, una radiografía, una tomografía, una resonancia. Estudios tan sofisticados que hay hoy día. Pero fíjate que hay una cosa muy importante. A veces no se debe de llamar gasto cuando es inversión en salud y me refiero a la medicina preventiva. La preventiva. Fíjate que hicimos una encuesta no hace mucho, a través de algún medio. Le decíamos a la gente que era medicina preventiva. Y N cantidad de personas, te voy a decir qué dijeron. Dice, bueno, mire, es un cuartito, es una puerta, un cuartito en los centros de salud y en las clínicas del IMSS, del ISTE y de Saludidad, que en la puerta dice medicina preventiva y adentro ponen vacunas. O sea, nuestra percepción de la medicina preventiva es bastante pobre. Y entonces, ¿qué sucedió en México? Bueno, simplemente que la medicina preventiva de los años 50, de los años 60, 70, pues prácticamente no nos dio para hoy día tener una población que envejeció. Y que envejeció por dos razones. Una, porque la expectativa de vida desde el punto de vista nutricional, por la cuestión genética, porque las enfermedades infecciosas ya ahora se curan, porque Fleming inventó o encontró la penicilina, pero que también tenemos enfermedades prevenibles por vacuna. Y entonces, desde el momento en que pudimos prevenir la viruela, que pudimos prevenir enfermedades que diezmaban a la población, esto ya te permitió hacer cierta medicina preventiva. Pero, sorpresa, dices, a ver, la gente se lo está muriendo hoy día, en este 2014, por ejemplo, de viruela, de poliomielitis, te dices, no, oye, es que son enfermedades prevenidas por vacuna. Pues sí. Nosotros tenemos el problema de la diabetes, por ejemplo. Pero tenemos diabetes, tenemos hipertensión. Que no le trabajamos durante todo este tiempo en prevenir. Así es. Exactamente, que cierto tipo de conductas nos llevaba precisamente a tener diabetes. Y no le metimos por ese lado, fíjate. O sea, realmente nos extraviamos en que, uno, no falta el que pensó, bueno, es que medicina preventiva, como así nos hizo creer a la gente. Sí. Medicina preventiva es un cuartito que pone vacunas. Y te darás cuenta que, uno, y a pesar de el susto que nos sacó en 2009, y el año pasado para, ahora sí que para amanecer 2014, recordarás el problema de influenza. Sí, claro. Una enfermedad prevenible por vacuna, que al día de hoy, tendríamos que estar izando banderas en que en este hospital todo el mundo está vacunado, en esta colonia todo el mundo está vacunado, en esta ciudad todo el mundo está vacunado. Pregúntate tú si es cierto. Así es. Digo, en este momento. Sí, en este momento. Estamos hablando de octubre, entrándole a noviembre, el sábado es noviembre. No, y lo que tú dices después es que tuvimos un sustote que, bueno, ¿un sustote? Prácticamente paralizó parte del país. De una enfermedad prevenible por vacuna, fíjate, que estaba al alcance y que la vacuna estaba, etcétera. Pero imagínate el gran problema, el grueso del problema. Uno, es que ya mucha gente no muere por diabetes, muere por complicaciones de la diabetes. Así es. Y el problema es, Gilberto, que la diabetes no es tanto el gasto, sus complicaciones. Es problemas de riñón, por ejemplo. Resuficiencia renal. Es un... Es un... Es carísimo. Fíjate, si en este momento el presidente de la República dijera, vamos a decretar, a decretar por decreto presidencial, como lo hizo López Portillo con la banca. Dice, vamos a decretar que todas las máquinas de hemodiálisis de este país pasan a poder del Estado para garantizar la atención de los que... No nos alcanza. Ni el decreto ni las máquinas. O sea, estamos hablando que los problemas de salud nos han rebasado en muchos aspectos. Que no hicimos medicina preventiva a tiempo. Y que tenemos dos brazos que atender en este momento en el país. Uno, la medicina curativa, operatoria, quirúrgica, de hospital, de la población que envejeció. Que tenemos que enfrentar. La que ya se enferma, la que ya se enfermó y la que... Y ya tenemos que enfrentarla. La que no pudo ir al cuartito donde ponían vacunas. Y la que no le dijeron que ser gordo era mal. Y la que no le dijeron que la diabetes era terrible y que la hipertensión daba infartos. Entonces tenemos que construir necesariamente la cantidad de hospitales en planeación estratégica para cubrir esa población. Eso es un gasto para el Estado. Sí. Es un gasto muy fuerte para el Estado. Y luego, el otro brazo. Porque tú dices, bueno, ahorita en este momento hacemos hospital, otro hospital y otro hospital y te la vas a llevar. Es como X gobernante que se le ocurrió construir penitenciarías. ¿A qué le apostó? ¿Al delincuente y al delito? Así es. No, señor, hay que hacer prevención del delito. Prevención para no tener que hacer más hospitales. Así es, así es. Doctor Martín Dávalos, me permite, tengo que hacer un primer corte. Me gustaría que ahora que regresáramos, nos enfocáramos al tema de la salud pública, de cómo estamos atendiendo a los mexicanos en tema de salud pública. Porque luego también me gustaría que en otro segmento platicáramos de la medicina privada, que también tenemos muchos problemas ahí. Algo hay por ahí. Bueno. No le cambies, estamos analizando con el doctor Martín Dávalos el sistema de salud en México. Si usted quiere ser parte del programa, comuníquese al 3030-5307, 3030-5307 o a través de mi cuenta de Twitter, arroba Gilberto Pérez. No nos tardamos mucho, ahorita regresamos. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso, le recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo y hoy estamos hablando del sistema de salud en México y para eso me acompaña el doctor Martín Dávalos Gómez. Doctor, te comentaba antes de irnos al corte el tema de la salud pública, digamos. El sistema de salud en México, como en todos los países, hay un sistema público y un sistema privado. Bueno, pues el privado el que tiene para pagar, va y paga y punto, ¿no? Pero en el sistema público, diríamos, englobado en los también aquellos sistemas de seguridad que son el IMSS, el ISTE, el que tiene las secretarias de Marina, la defensa, que atienden a sus, digamos, asegurados y por otro lado este nuevo, entre comillas, sistema de seguro popular. ¿Cuál sería tu evaluación ahorita de cómo estamos por el lado de la salud pública, en el sistema de salud pública? Mira, Gilberto, primero yo creo que hay que puntualizar que si alguno de los productos o de los reductos importantes de la Revolución Mexicana en el país fue precisamente la seguridad social, es algo muy importante que hay que decir. Si tú revisas, antes de los años 20, ¿no teníamos seguridad social en el país? Porque además de la cobertura, sí tuvo efectos en la vida de la sociedad mexicana. Totalmente, totalmente con independencia de que, bueno, hay que decir que la Revolución Mexicana fue totalmente regional, no fue una revolución, no fue un país convulso. Pero mira, con esa independencia, yo creo que si el país en ese momento tuvo una gran inconformidad a nivel nacional, fue precisamente porque no había seguridad social. A partir de los 40, 50 que surge el IMSS, luego el ISTE, luego la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y que empieza a haber centros de salud y que empiezan a crecer los servicios de cobertura. En los estados, que también empiezan a hacer sus sistemas estatales. Así es, cada estado, acuérdate, los servicios coordinados de salud pública, que así se llamaban anteriormente y que, bueno, se fueron inclusive, por un lado, también descentralizando, porque recuerda que si algo padeció este país, fue un gran centralismo. Un gran centralismo que se vivía en la economía, en la política, y no se diga en la salud. Los hospitales buenos estaban en México, los grandes institutos nacionales. Hoy institutos nacionales, que son muy buenos, y que qué bueno que los tenemos en México, y que muchísima gente puede acudir a ellos y recibe atención. Pero bueno, este crecimiento, esta expansión de la población, recordemos que en los años posteriores a la Revolución, todavía en los años 40, 50, la expectativa de vida, por ejemplo, por Revolución, era de 25 años. ¿Por qué? Porque la gente moría de tifoidea, moría de peste, moría de cólera, moría de... Enfermedades gastrointestinales, muchas, contagiosas. Sí, y fíjate que no morían de balazos. Sí. Luego hay una confusión. Oye, ¿acaso esa época fue la época de Guerrero de ahora? No. Y no había tantos accidentes de caballo tampoco. No, tampoco. ¿Por enfermedades gastrointestinales o contagiosas? Claro, no había autos y no es cierto que se estallaban tantos trenes como ahora se ve en las películas esas de la época. No, mire, el problema eran las enfermedades infecciosas o infectocontagiosas. Teníamos tuberculosis, seguimos teniendo tuberculosis, sobre todo resistente, y esto nos permite que el sistema de salud se consolide. Pero mire, hay un problema. Se consolida un sistema de salud en el país defragmentado, de origen. Tenemos el Seguro Social para el asalariado, tenemos el Issste para el trabajador del gobierno federal, tenemos la gente de Pemex, la gente de la Sedena, la Marina. Y son sistemas o subsistemas de salud que tienen coberturas muy específicas. Creo que en la reforma que hoy por hoy vendrá proponiendo el propio presidente de la República, quizás para un par de años, es precisamente la fusión de esos sistemas o subsistemas para que haya un solo sistema, no sea, a lo mejor, un Instituto Nacional de la Seguridad Social. Digo, le cambiaron el nombre al IFE. Así es. Por ahí podríamos ir con la idea. La cuestión es que el sistema público de salud hoy día, debido a que no hicimos una inversión oportuna en medicina preventiva, que ya hablaremos de ese brazo que es muy importante. No, y que además también se hicieron durante muchos años desviaciones. ¿Tú te acuerdas que del IMSS se agarraba dinero para patrocinar teatros, para patrocinar equipos de béisbol, etcétera, etcétera? Y bueno, pues era dinero no orientado para eso y que se desvió al final de cuentas. Fíjate que puedes decir ahí dos cosas. Quizás una época en que había dinero para todo. Sí. Y la otra, un dinero precisamente que se pudo haber o se debió haber aplicado a la medicina preventiva, pero en serio. Pues mira, al haber hecho una medicina preventiva oportuna, eficaz, orientada, hacia evitar enfermedades de esta naturaleza que se llama educación en salud, fíjate. Hay enfermedades, no me digas que hay una vacuna contra la diabetes, no la tenemos. Una vacuna contra la obesidad, no la tenemos. Se llama educación para la salud, saber comer bien, calidad de vida, la mesa sana, el plato sano. Esto te permite que el crecimiento exponencial de pacientes del país en relación al crecimiento de capacidad instalada se perdió. Sí. Se perdió. Y en este momento tenemos un sistema de salud a nivel nacional del subsistema que tú me digas, rebasado, rebasado. Si no ponemos ahorita atención, por ejemplo, por ejemplo, al tema del proceso de hospitalización, atención, cirugías, citas pospuestas, estudios para el año 2016, 2015, esto en un par de años podemos pensar que Dios no lo quiera en un colapso del sistema, en un colapso de los subsistemas o del sistema. Que la gente se nos empiece a morir o a agravarse porque lo que pudo haberle corregido una enfermedad hoy, en seis meses ya no le va a corregir. Definitivamente. O que no quepamos en los hospitales, Gilberto. O sea, yo no quiero pensar el día de mañana que no quepamos en los hospitales. Pero bueno, no podemos apostarle a la hospitalitis. No podemos apostar a la hospitalitis. Tenemos que trabajar en un brazo que seguramente en la parte final de esta conversación habremos de tocar porque es precisamente, si no la varita mágica, sí el paradigma convencional más importante que tenemos al que apostarle. Y entonces... Y que aparte de que nos genera problemas en términos de salud, lo que platicamos al inicio de salud, en términos de la tranquilidad de tu salud y de la salud de tu familia, que nos mete en el otro problema que es en el económico. O sea, tiene todas las ventajas. La medicina preventiva, ya nos lo platicarás al final del programa. O sea, no solamente es el tema de la tranquilidad de las familias, sino aparte nos sale más barato, que es el gran paradigma, ¿no? Totalmente. Fíjate que medicina preventiva es la mejor y la más barata. Sí. Y no es comercial, pero sí debería ser un eslogan y debería llegar para quedarse. Tu opinión de, doctor Dávalos, tu opinión sobre el Seguro Popular. ¿Cómo está funcionando? ¿Está funcionando? ¿Está cubriendo la expectativa? Mira, el Seguro Popular llega con el presidente Fox. Y debo decirte una cosa, que cuando yo recuerdo ese sexenio, tengo forzosamente que tomar un referente. Ahorita te contesto el Seguro Popular. Tengo un referente forzoso que se llama Julio Frey Mora. ¿Recordás que fue el secretario de Salud? Sí, de Salud. Julio Frey Mora, un hombre de una gran prosapia como salubrista y como estratega en salud. Fíjate que él en los años 90 publica un artículo en las mejores revistas del mundo, entre ellos la revista británica de medicina, que le llamó... Un estudio que hizo en México, en la Escuela Nacional de Salud Pública, hoy Instituto, que tengo idea, está en Cuernavac. Y al estudio le llamó la paradoja 22. La paradoja 22, ¿por qué? 22% de municipios del país sin médico y 22% de médicos sin trabajo. La paradoja. Ya decías, ah, caray, ¿dónde estamos? Una respuesta es que el médico está concentrado en las grandes ciudades donde hay rayos X, donde hay laboratorio, donde hay camas de hospitalización, donde tienes enfermeras, donde tienes sangre, donde tienes cosas para hacer. La cuestión es precisamente hacer crecer hospitales hacia los puntos cardinales de Jalisco y del país. Acercar la medicina a donde estamos enfermos. Que tengas institutos nacionales en todo el país y que en un momento dado, si bien es cierto, uno no en cada esquina y no uno en cada... Sí, pero sí en las regiones del país. Luego hablas de seguro popular. ¿Qué es el seguro popular? Es una aseguranza financiera del Estado. Es una aseguradora de las marcas que tú me pongas, pero esta es federal. Sí. Es una bolsa de dinero que el gobierno federal dedica. Precisamente, recordarás hace... Es un seguro médico subsidiado. Sí, recordarás hace seis años aquello de gastos catastróficos. Si usted tiene una enfermedad y esa enfermedad le obliga a vender su casa, a ver, tranquilo, vamos a hacer una iniciativa de ley, trajo alguien la bandera por ahí y dijo, vamos a evitar que usted se quede sin su casa, sin su patrimonio, por pagar un cáncer de un niño, por pagar una leucemia, una cirugía, etc. El concepto de gasto catastrófico precisamente es la respuesta que viene a dar Seguro Popular. Hay que decir una cosa, es un programa que se viene instalando, que viene echando a andar. Se está construyendo. Que se está construyendo, si tú quieres hay aspectos... Además es enorme la cobertura que está teniendo. Por Dios, es una cosa, la cobertura universal. Hablar de cobertura universal es hablar todavía ahorita de que no estamos como quisiéramos. Claro. Pero es hablar que en este momento podríamos no tenerlo. Debo decirte que podríamos no tener el Seguro Popular. Es decir, a nadie se le ocurrió, el equipo de Julio Fren, en esa época de ese sexenio, etc. Porque mira, si fuera malo, créemelo, que llega Calderón y Loquita. Sí. Si fuera malo, llega Peña Nieto y Loquita. Esa administración y Loquita ya sí. Además son de otro partido. Así es. Entonces, no, creo yo que esta es una posibilidad de cubrir lo que ya no nos alcanza a cubrir los sistemas imperantes. Entonces tenemos, alguien decía, es que ¿dónde están los hospitales del Seguro Popular? No tiene hospitales del Seguro Popular. Tiene un fondo económico para pagarte tu cirugía. Es un sistema financiero para pagar servicios médicos. Es una seguranza del Estado. Así es. Es como cuando vas a Estados Unidos y te dicen el Medicare. Sí. Aquí te diría el Mexican Care. Sí. Y se llama Seguro Popular. Seguro Popular. Doctor, tengo que hacer un segundo corte. Ahora me gustaría también que regresáramos a hablar del seguro privado, porque también, aunque es un segmento de la población muy pequeño el que se cubre por ahí, pero también es una gran problemática el seguro privado. No le cambio. Ahora regresamos. Le recuerdo que tenemos un teléfono, el 3030-5307, 3030-5307, y la cuenta de Twitter, arroba Gilberto Pérez. Ya hay algunas llamadas que han llegado de parte de usted. Ahorita regresando de este corte, las vamos a leer. No le cambio. Desde el Infierno Desde el Infierno Estamos de regreso aquí en Desde el Infierno. Les recuerdo que soy Gilberto Pérez Castillo y hoy me acompaña el doctor Martín Dávalos Gómez para analizar el sistema de salud en México. Les recuerdo que tenemos un teléfono, 3030-5307, 3030-5307, para que se comunique con nosotros. Tenemos una llamada de Fernando Ramírez. Felicita el programa y te felicita, doctor Fernando Ramírez. Ramón Salazar dice que es interesante el tema. Felicita al doctor Pordo, dice porque lo recibió en sus oficinas de Sierra Nevada. Él tenía cáncer y él lo ayudó, que bueno, tú lo ayudaste. Vamos a la zar. Dice que te probaste muy buena gente con él y que te tiene en su corazón y te manda un saludo. Un placer ayudar a la gente siempre. Este, decíamos, doctor Martín Dávalos, que el tema de la salud es este sistema público del que hablábamos antes, pero también hay un sistema privado que uno pensaría, bueno, pues el que lo puede pagar lo paga y vive en la gloria, porque tiene los mejores médicos, los mejores hospitales. Entonces, ¿es así o también hay infiernos? Fíjate que hablando ahora sí que del cielo y el infierno. Fíjate, Gilberto, que cuando analizamos sistemas de salud, yo tuve en suerte poder revisar sistemas de salud donde los sistemas son socialistas. Por ejemplo, el sistema de salud español, donde los hospitales públicos, todos los españoles tienen derecho. El caso del modelo de atención cubana, donde los cubanos tienen la salud pública, está totalmente cubierta y demás. Mira, yo creo que no hay sistema perfecto en materia de salud. No hay sistema perfecto. Te voy a decir por qué. Porque los sistemas donde la medicina es estrictamente privada, como pueden ser los Estados Unidos, como puede ser Canadá, como puede ser Inglaterra, que finalmente son países que tienen también mixtos sistemas mismos. No hay un solo país que te aguante en donde el puro Estado tenga que sostener. No hay una economía, pero de plano en absoluto. Te vas a las crisis como en España recurrentes. Exactamente. Y te das cuenta que tienes que echar mano de un sistema híbrido, de un sistema combinado de salud. Como aquella famosa obra de teatro en la ciudad de Guadalajara de Vivian Blumenthal, si no puede pagar, no pague. Yo estaría de acuerdo que un país como el nuestro tuviera una seguridad social pública y copiéramos todos. No es posible, por muchas razones que sería largo platicar. Pero luego, los sistemas privados de salud, y entramos en las aseguradoras particulares, entramos en sistemas de gastos médicos mayores. Y mira, tanto Estados Unidos como México y cualquier país del mundo, de los más desarrollados, tienen aseguranzas de la A a la Z. Lo que sí es relevante y preocupante a la vez, es cómo una aseguradora se engancha, por ejemplo, con los médicos. Y hablo aquí de honorarios médicos, que es un tema que de que quiera nos metemos al infierno, de los honorarios médicos. Por un lado... Que tiene mucho que ver con la cuestión de la ética, que también es un tema importantísimo. Tienes, fíjate bien, no es sueldo ni salario, se llaman honorarios. Y cuando hablas de honorarios, es algo que honra tu ejercicio. Pero no, me refiero a lo siguiente. Hay aseguradoras, por eso es importante alertar ahí al auditorio, qué aseguradora compra, qué paquete compra. Y luego nuestros médicos, desgraciadamente... Ah, porque luego te dicen, este seguro, usted paga tanto, pero si se enferma de esto... Pero no tiene que estar enfermo de esto. Sí, para empezar. O sea, ya empezamos ahí. Tenemos que ser perfectamente sanos todos para... Tienes que estar perfectamente sanos para asegurarte. Y bueno, como que desde ahí ya no te checa, porque dices, bueno, yo estoy comprando que yo no necesito, aunque tenga un padecimiento. Desde ahí hay que hacer medicina preventiva, toda financieramente preventiva, proyectiva e inteligentemente planeada para ver cuándo te enfermas. Fíjate, todo el rollo. El asunto es que a un médico que se mete a una aseguranza, a dar un servicio, que es lícito y es su trabajo, y puede hacerlo, tiene una cédula, tiene un título y sabe, además es un excelente cirujano, un excelente internista, geriatra, pediatra. Pero no sucede que ve cuatro o cinco aseguranzas o compañías de seguros, como llamamos en México. Y esta aseguranza, la letra A, le paga tres mil pesos por una apendicectomía y esta, la de la letra F, le paga quince mil. Es un ser humano el que va a operar, es el mismo trabajo que va a realizar, o a lo mejor más complicado. Y entonces, ¿hay pacientes de primera? ¿Hay pacientes de segunda? ¿Hay aseguranzas de un modo, hay aseguranzas de otro? ¿Hay luego el deducible? Sí, claro. ¿Luego en qué época le pagan al médico? A menos los impuestos. Entonces, te das cuenta que es un entramaje en donde no sabemos o sí sabemos finalmente quién gana o quién pierde. Donde, digamos, lo financiero está por encima de lo médico. Totalmente, en la medicina privada, en la medicina... Donde el dinero es más importante que el tema de la salud, ¿no? Bueno, tú sabes que tenemos dentro de los dos continentes, el americano y el europeo, nuestra diferencia es acá cuánto tienes, cuánto vales. En el caso de Europa, algunos países buscan la calidad de vida de la gente con independencia del estatus económico. Eso es como lograr acercarse, vaya, alejarse un poquito del infierno, acercarse un poquito al cielo. Al paraíso... Al paraíso... Al paraíso terrenal. Al paraíso social. Al paraíso social, al paraíso terrenal. Pero sí, mira, es una situación en términos de la medicina privada, donde inclusive hay empresarios de la medicina privada. Jalisco tenemos la Asociación de Hospitales Particulares del Estado de Jalisco. Hoy por hoy la preside el licenciado Monroy, el gerente del hospital que está ahí por Tarascos, del hospital Ángeles. Entonces, mira, hay hospitales que no son muy rentables. Claro, no los cierran porque de alguna manera van saliendo. O sea, la situación económica muchas de las veces de los hospitales no son tan halagüeñas como parece. Como se vende afuera. Como se vende afuera. Hay algunos, como tú te das cuenta, que abusan en sus precios. Otros ayudan a la gente. Yo conozco hospitales en Guadalajara que les reciben la credencial del INSEN a los adultos mayores, que les hacen algún descuento. Mira, hay de todo. Sí. Hay de todo. Yo creo que Guadalajara tiene algo de un Houston mexicano. Guadalajara. Ahora imagínate, estamos a punto de entrar a turismo médico. A turismo médico. Clúster médico. Sí. El mes que viene hay un evento muy importante en San Luis Potosí sobre clúster médico. El concepto de edificios como los que hoy tenemos sobre la Avenida Vallarta, el concepto de andares, en que en un solo edificio tengas restaurantes, hoteles, hospitales, quirófanos, estancias, guarderías, todo lo que tú necesites y te vayas como de vacaciones y te vas a ir a operar la vesícula o te vas a ir a operar la nariz o te vas a ir a hacer cualquier otra. Los juanetes, vaya, te vas a operar un ayusvalcos. Entonces, esta cuestión viene con un boom impresionante. Y entonces tiene que trabajarse muy bien este orden de ideas. Y la cuestión es que, ¿quién tiene para pagar? ¿Cuál es el sector de la población pudiente que va a poder pagar esto? Entonces tenemos que fortalecer la medicina pública. La medicina pública no la podemos empobrecer. Y si la medicina pública en este país, Gilberto, y ese es el cielo y el infierno, si la medicina pública de este país es un reto, llega a tener la tecnología y el nivel de atención de la medicina privada, estamos hechos. País exitoso. Porque mucho del problema de la medicina pública tiene que ver con la excesiva demanda y a veces con la falta de equipamiento. Pues la falta de recursos. La falta de recursos. ¿Tú cómo puedes pensar? Fíjate, cuando hablamos de países democráticos, y alguna vez lo discutí con Valdés Zurita a través del Twitter. Gilberto, una persona enferma el día de la elección no acude a una urna. Un ciudadano enfermo no va a trabajar. Un niño enfermo no va al preescolar. Un universitario enfermo no va a la universidad. Un conductor como tú no viene a hacer programa. No, no, no. O sea, perdóname. Entonces tú dices, a ver, construyo una democracia, le invierto al INE, le invierto al IFE, le invierto a las urnas electrónicas. Bien por la democracia, bien por un día, por la expresión de tres segundos de un ciudadano. ¿Y los demás días? Sí. ¿Cuánto le invierto, no le gasto? ¿Cuánto le debo invertir entonces a la salud para que mi elector esté en condiciones, al menos el día de las elecciones, no? Digo ya, bajo conveniencia propia. Porque además, una sociedad enferma incrementa demasiado su gasto también. Claro. O sea, si yo tengo por razones de algún tipo de enfermedad personas con alguna incapacidad motriz, por ejemplo, que no pueden caminar, o con un problema visual, o con un problema de algún tipo, tengo que hacer una adecuación de las ciudades, adecuación del transporte, adecuación de los edificios, para que todas esas personas se puedan mover. Tengo que hacer bibliotecas especializadas en braille, o aulas especializadas para determinado tipo. O sea, a la sociedad enferma le sale más caro atender a esos enfermos, ya no digamos únicamente en lo médico, en la vida cotidiana. No, y desde luego, debes de pensar qué quieres. Quieres una sociedad dependiente o una sociedad productiva. Y luego, si le dices a los pocos que producen, que es el problema de los sistemas de jubilación y pensión, que había en algunas instituciones, y ahora ya no hay, yo no sé en ocho años qué va a pasar con las Afores. No, 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 tenemos un problema ahí. En ocho años me invitas a este programa, para ver si ya estamos en el infierno. Sí, no, no. ¿Qué va a pasar en ocho años? Que salgan los primeros pensionados por una Afore, que le digan, ahí le van tres millones de pesos menos el 30% y manténgase lo que Dios le dé de vida. Así es. Oiga, pero ya no me van a dar cada mes. No, 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 usted entra en un régimen por Afore, por el SAR. O sea, usted, olvídese de... Ahí está su dinero y ahí... Venga una tiendita, venda logos, a ver qué se le ocurre. Entonces, ahí habrá que analizar qué reingeniería de procesos tiene que hacerse en un país como el nuestro. Porque ese es otro problema que también hemos estado revisando y que tenemos que revisar también desde el sistema de salud. Si vamos a tener una vida más larga, también tendríamos que tener una vida productiva más larga. Totalmente. No, y tienes que ahorrar. Pensar que no te van a mantener tus hijos. Es un error. Yo voy a invertir en mis hijos, les voy a dar educación para que estudien, luego para que trabajen y luego para que me mantengan. Error. Sí. Error. Los hijos crecen y se van. Pero esa parte que creo que es todavía una que no hemos todavía aterrizado o aceptado. Si a mí esos avances científicos y médicos me permiten vivir mejor más tiempo, entonces debería trabajar más tiempo. Fíjate que es importante lo que es, Gilberto, porque hay una frase que a mí me gusta mucho. Dice que el hombre muere cuando abandona el deber. Sí. Yo he conocido gente que dicen, me retiro, me jubilé, no se preparó para la jubilación, todavía es productivo, no sabe qué hacer en su casa. Y créanme lo que al año se mueren. Y hay mucha gente también, doctor, que por eso trata de alargar y alargar su retiro. No se quieren jubilar. Dice aquí déjenme, hombre, ya cuando me sienta de veras que no puedo, entonces me voy. Porque tenemos una vida más larga, con mejor salud, con mejor capacidad, pero seguimos generando sistemas de retiro como si la expectativa de vida fuera todavía la de los 70. Seguimos aportando, fíjate, el problema son las bolsas de dinero. Si en este momento revisamos el estatus quo de las bolsas de dinero para jubilar, pensionar gente del IMSS, del Issste, por ejemplo, de pensiones del Estado, al menos en Jalisco, te vas a dar cuenta qué déficit hay. Y entonces, ¿cuánta gente requieres que siga trabajando y siga aportando para mantener a los que ya no...? Para poderlo hacer medianamente viable. Y rentable, rentable, y que la gente que ya no va a trabajar... Para que medio reciban algo. Así es. Doctor, me tengo que ir a un tercer corte, un último corte. Me gustaría que ahora regresáramos, nos platicaras qué hay que hacer de aquí para adelante, para contar, si no nos toca a nosotros verlo, a las generaciones que venga en este país, un mejor sistema de salud, para que realmente los mexicanos estemos en condiciones de hacer valer lo que dice el artículo cuarto de Constitución, el acceso a la salud. No le cambie, le recuerdo que tenemos un teléfono, el 3030-5307 y la cuenta de Twitter, arroba Gilberto Pérez. Vamos a regresar a concluir con el tema de hoy. Estamos de regreso. Yo le recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo y hoy estamos analizando el sistema de salud en México y para hacerlo me acompaña el doctor Martín Dávalos Gómez. Tenemos llamadas de usted, Mariana Lara pregunta, doctor, sobre las hemodiálisis, dice, ¿hasta cuándo se están dando en el seguro? Dice que porque un familiar de ella ya tiene mucho tiempo asegurado, dice que ¿hasta cuándo se están dando? ¿Se refiere hasta cuánto tiempo? No, yo creo que mira, la cuestión de las máquinas de hemodiálisis del IMSS, y esto obviamente habrá que consultárselo a quien tiene esta información en el instituto, obviamente su capacidad de máquinas tiene una limitación y esperan que en cuanto haya espacio, programan un nuevo paciente, le instalan su catéter para hemodializarlo y bueno, debo decirte que con apego a la realidad y al reconocimiento en el IMSS y creo que en el Issste trabajan las 24 horas, ¿eh? Hay gente citada a las 4 de la mañana, dos veces a la semana para hemodializarse, o sea, se trabajan las 24 horas y aún así, ¿qué te dije hace rato del decreto? Con independencia de que todas las máquinas en este país, creo que tendríamos todavía en deuda, entonces, ¿le apostamos a comprar máquinas o evitamos insuficiencia renal? Sí, es que es lo que decíamos, porque además, en términos financieros, yo no recuerdo las cifras, pero alguna vez alguien en el IMSS me dijo que en términos de número no son tantos los enfermos que necesitan la hemodiálisis, pero en términos de impacto financiero sí se lleva una parte muy importante del presupuesto. Las máquinas son muy caras, el mantenimiento y las sustancias que manejan, los filtros son desechables. Mira, por fortuna, y creo que ya con instituciones públicas de salud lo están utilizando, ojalá esta información le sirva a quien acaba de llamar, ya hay medicamentos que los toma un paciente con insuficiencia renal para evitar y retrasar lo más posible la diálisis y la hemodiálisis, para evitar que las sustancias del cuerpo, que se llama urea y creatinina, aumenten en forma exagerada o escandalosa y tengas que dializar, hemodializar. Ya hay medicamentos, estos fármacos ya los tienen, tengo entendido, el sector salud. Por lo menos prolongas. Es una ayuda, porque imagínate, no habrá máquina que te aguante, horario de 24 horas, y aunque le metas más tiempo, pues cada paciente requiere por lo menos dos horas o tres conectada a una maquíjole. Bueno. Por eso hay que prevenir. Marta Mayagoytia saluda al programa y te manda saludar, doctor. Gracias, Martita. Que fuiste geriatra de su mamá. Cómo no, saludos a su mami. Que te pongas muy bien como médico y como persona. Muchas gracias a todas las Mayagoytia, son una familia maravillosa que yo estimo mucho. Así es. Bueno, doctor, decíamos antes de irnos al corte, ¿qué hay que hacer con este sistema de salud? ¿Cómo diseñamos este sistema de salud? Hace rato hablábamos del brazo ejecutor. Tal pareciera como si estuviéramos hablando aquí de esa época de la cual no quisiera yo acordarme, como dice el Quijote de la Mancha, de la época nazi, como si habláramos de un brazo ejecutor. Lo que tienes que hacer, cirugías, consultas, medicinas, hemodiálisis, diálisis peritoneal, hospitales, clínicas, más doctores. No, tenemos que hablar del brazo protector. Ese brazo protector se llama precisamente medicina preventiva. Y es un brazo al que tenemos que invertirle, que invertirle más. Pero ahorita, mira, se habló un tiempo de la nueva generación. Sí, pero esa nueva generación, ¿qué nivel de prevención trae? Esa nueva generación de que no se me va a enfermar y de que sí se me va a enfermar. Y, por ejemplo, mira, somos un país adoratrices de su majestad el auto. Tú recordarás, no hace mucho, cierto gobernante del Distrito Federal dijo, se hacen verificentros. Hizo centros de verificación, sondeaban los automóviles, te decían si estaba contaminando. Digo, lo que hicimos también en Jalisco y lo venimos haciendo con la Calcomanía. Las grandes ciudades. Las grandes ciudades y las grandes ciudades del mundo. Y luego, pues nos creció, los enanos crecieron. Nos creció el parque vehicular, ahora ya casi en coagulación diseminada por las arterias de la ciudad. Vuelta de rueda, con grandes trombos y grandes torniquetes. Y tenemos un problema de esclerosis. De esclerosis, de avenidas y calles y lo demás. Entonces, ¿qué sucede? Pues tenemos en este momento que invertirle a como le invertimos a su majestad el auto. Centros de verificación para su automóvil. Gilberto, centros de verificación de la salud en medicina preventiva. Sí señor, sí señor. Y si tú tienes un carnet, alguna vez lo comentaba con alguna funcionaria y le decía, decía, mire, yo le sugiero que la misma tarjeta que sirva para pagar impuestos al SAT sea la misma tarjeta para exigir mi seguridad social. Ah, pero sus derechos de seguridad social están supeditados, están, no supeditados, pero sí están enlazados, hilados, a que usted tenga una serie de verificaciones de la salud. Sí. Porque si no, usted, pues no circula. Sí, claro. Si no, usted va a andar circulando mal. Sí. Si no, usted no le pongo el engomado. Digo, fea comparación con los automóviles. Pero son analogías válidas. Porque estamos diario enamorados del auto y no podemos vivir sin él. Y el día que no sirve, hacemos hasta berrinche. Sí, sí. Y hay en doble fila. En el centro de la ciudad ya duermen las dos filas. Las dos aceras duermen carros en la noche. O sea, ya no cabemos en Guadalajara. Le dedicamos tiempo y dinero a llevar el coche al mantenimiento. Ah, sí, anda más sano que tú. Anda más sano que el dueño. Así es. Anda más sano que el dueño. Ay, sí, mira, el día que le toca, religiosamente vamos a llevar el coche. Anda al dedillo. Anda al dedillo, sí. Y que le sonó por ahí un ruidito, vámonos rápido. Vámonos a la agencia. Pero ese mismo servicio no se lo damos al ser humano. No lo entendemos. Así es. Pues tienen que instaurarse. Ahora, fíjate que lo que tú dices yo creo que tiene mucho de importancia, doctor. Porque yo creo que hay muchas cosas que los seres humanos no hacemos por voluntad. Ah, no, no, no. Tenemos que hacerlo de manera obligatoria. Tiene que haber programas. Tiene que haber. Yo te dije ahorita, hay que instaurar programas. Y algo que te ligue a otra cosa para que te obligue a hacerlo. Claro. Hoy día se le dice, es que hay economía informal, es que hay gente que no paga impuestos, es que hay gente que no tiene seguridad social porque no paga impuestos. Entonces, hagamos un programa, crezcamos juntos, prevengamos juntos. Sí, sí. ¿Por qué no das una tarjeta? Yo daría una tarjeta. La tarjeta del ciudadano mexicano, ahí está. Me sirve para verificar mi salud, me sirve para ir a votar, me sirve para pagar impuestos. Digo, porque en derecho, todo derecho tiene una obligación. Claro. Y viceversa. Y me sirve, pues es una tarjeta inteligente, abre el elevador de mi edificio, voy a mi hotel, me lo programan, abre mi habitación. Si el auto es de eso, de pase la tarjeta, me abre el auto. Digo, ¿para qué quieres tantas credenciales? Y tener una credencial que diga que es nomás para votar, pues para qué tan poquito nos... Sí, está muy caro. Ahora sí que para qué tan poquito nos sirve. No, yo creo que debe ser una credencial del ciudadano que le permita verificar su salud para que el día que tenga que votar pueda ir. Que ya en algunos casos, por ejemplo, el IMSS lo hace, por ejemplo, con las personas de la tercera edad, de estar programando chequeos ya con mayor regularidad. Hay prevenimos. Pero hay que ser universal. Hay prevenimos. Pero yo te pregunto, ¿lo instaló, lo instauró el instituto? ¿Lo entendemos como los ciudadanos? ¿Lo entendemos como derecho a bienes? Sí, es que tiene que ver un costo. Hay prevenimos. Tiene que ver una manera que te obligue a hacerlo, no que sea un asunto voluntario, porque los voluntarios vuelven a lo mismo, no lo hacemos. Los mexicanos no estamos programados para ello. Tenemos otra cultura en donde la obligatoriedad. Vas a inscribir un niño a la escuela y te dicen, oiga, si no trae el sello fulano, no se inscribo. La señora, ¿qué sigue? Y va la señora, corre, brinca y salta, y trae el sello y se vuelve a formar. Se lo traje. Ay, qué bueno que alcancé. O sea, estamos como que muy dados a ese tipo de cosas malamente. Yo quisiera que tuviéramos otra cultura, otro nivel de conciencia mexicana, de prevención, de previsión, de considerar las cosas a tiempo oportunamente y no lo hacemos. Y ahí tenemos un problema muy serio. Bueno, tenemos una llamada de, bueno, nos piden no dar el nombre, es decirse que es enfermera instrumentalista. Sí. Dice que si hay reglamento para los hospitales privados, ya que no contratan enfermeras a menos que sean esposas, familiares, dice, hasta amantes de los doctores, dice que cuando las contratan en los hospitales privados, que les ponen muchos obstáculos y muchas trabas. No creo, no creo. Yo conozco a varios propietarios de hospitales y si no a la persona que llamó, yo le pido que se pueda en contacto con la Asociación de Hospitales Particulares del Estado de Jalisco AC. Búsquelo en internet ahí con ese nombre. Hay un teléfono, creo que tiene sus oficinas ahí por Pablo Neruda. Y si no, su actual presidente, el licenciado Monroy, está en el hospital que era del Carmen, hoy Ángeles, y podrá abordarlo para que le dé la mejor orientación. Ah, muy bien. Aurora Ruiz dice que tiene un hijo que tiene, no sé si está bien, ¿nostomía? Ostomía. Ah, ostomía. Con ostomía, regularmente se corta el intestino, se aboca hacia la pared del abdomen y por ahí están haciendo sus necesidades fisiológicas. Ahora dice que necesita una operación y que nomás, dice que tiene 28 años y que le están dando largas, obviamente no tienen los recursos para hacer un pago del... ¿Pero tiene seguro social? Si tiene seguro social es una reconexión de la disfuncionalización del colon, tiene una colostomía, posiblemente una heliostomía, y esto es cuestión, todo hospital, fíjate Gilberto, es muy importante como ciudadanos, esta información ciudadana, todo hospital, toda clínica tiene un responsable. Si es en la tarde, tiene un subdirector. Si es en la mañana, tiene un subdirector y un director. Si es en N tiempo, si es en el seguro social, por ejemplo, en las clínicas familiares, en el piso, vas a encontrar que hay un consultorio que dice jefe clínico. Él es el jefe clínico de todos esos consultorios. Se lo busque o si es el... Así es, yo he visto letreros del seguro social y del Issste, y los he visto y me constan que dice, si no está usted conforme en haber recibido la atención adecuada, no se retire, acuda con uno de nuestros... Y lo mismo hay en los hospitales públicos, de la Estadera de Salud, del Hospital Civil, etc. Así es, tienes que acudir con quien tenga una capacidad de tomar decisión, tal día venga, se lo va a ver el doctor fulano, se lo presento, hacen cita, tal día se hospitaliza y tal día se corrige el problema. Creo que también tenemos que saber, Gilberto, saber utilizar nuestro... Si bien es cierto con algunas limitaciones o muy grandes, tenemos que saber como usuarios, saber utilizar los servicios de salud. Mira, mucha gente convierte en urgencia al ordinario. Sí, también. Tienen de lunes a viernes para ir al doctor, ah, no, voy en sábado y domingo a complicarle el mundo al seguro. Y vas a urgencias. O al Issste, o a Salubridad, o a la Cruz Roja, a la Verde, a los civiles. Hay que saber usar los servicios de salud, Gilberto. Pues doctor, el tiempo se nos fue, desgraciadamente, el tema de la salud... Infernal, mi estimado Gilberto. Es el infierno. Terrible. Apenas estamos agarrándole el ritmo al tema cuando se nos viene. Así es. Pero bueno, en otra ocasión me gustaría tenerte aquí de nueva cuenta. Hoy hacemos una parte dos, ¿no? Sí, porque el tema de la salud es enorme y hay muchísimo que hablar. Ahora estamos viendo estas reapariciones del ébola y esas cosas. Hay mucho de qué hablar. Pero bueno, estaremos en contacto para que nos sigas ayudando a entender este tema de la salud en México. Te agradezco por habernos acompañado. Y como siempre le agradezco a usted su compañía y le recuerdo que el próximo jueves a partir de las 7 de la noche tenemos otra cita aquí en Desde el Infierno. Mientras tanto, quédese con la programación de C7 Multiplataforma. Gracias por su compañía. Desde el Infierno Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos Reservados C7 Jalisco 2014